Ahora lo que vamos a ver es los análisis de los carbohidratos por espectro métrico de Isil. Lo que podemos ver son carbohidratos totales por el método del ácido fenol sulfúrico. En este caso los carbohidratos totales se tienen que hidrolizar y después realizar una reacción de color. Tenemos métodos enzimáticos en donde nos permite determinar la concentración de glucosa y métodos para determinar azúcares reductores y el de almidón total que es por el método enzimático. Las aplicaciones de estos métodos nos permiten en el caso de los carbohidratos totales medir todos los carbohidratos excepto los polihidroxia de alcoholes. Los polihidroxia de alcoholes son los carbohidratos que solamente tienen en su estructura molecular grupos alcohólicos. Recordemos que los carbohidratos que tenemos mayoritariamente en alimentos es el almidón que está formado por glucosas que tienen grupos oxidrilos de los alcoholes y el grupo aldeino. Lo que no nos permite determinar el método del ácido fenol sulfúrico son los carbohidratos que solamente tienen grupos alcohólicos. Sí o sí necesitamos tener un grupo carbónilo para que reaccione con el fenol sulfúrico. Los métodos enzimáticos son muy específicos y tienen límites de detección muy bajos y no requieren equipamientos cortos. Ni siquiera, y se pueden automatizar fácilmente. Ya vienen, ya hay en el mercado, kits e instrumentos de espectrofotométricos para medir la cantidad de glucosa automáticamente. Los azúcares reductores se usan principalmente para medir glucosidextrosa y maltosa. Pero tienen que ser siempre oligosacridos bajo peso molecular. Y el almidón total es específico para almidón, incluidos los almidones modificados. Lo que no nos permite realizar este método es decir, bueno, este almidón viene de la papa o este almidón viene de una batata. Nos dice cuánto almidón hay, pero no nos dice de cuál es la procedencia del almidón. Vamos a ver cada uno de estos métodos. El método del ácido fenol sulfúrico. Lo que necesitamos realizar primero es la hidrólisis de los carbohidratos por ácidos fuertes y temperaturas altas. En estas condiciones lo que pasa es que los carbohidratos se transforman en derivados del furano y reaccionan con los compuestos fenólicos. Y dan productos coloreados. Entonces es del fenol sulfúrico porque utilizamos ácido sulfúrico y compuestos fenólicos. Es un método simple, rápido, sensible y preciso y es específico para carbohidratos. Se pueden determinar los monos y óleos acáridos. Tienen una precisión del 2%, más o menos 2%, que es una precisión bastante buena. Y se puede utilizar la deglucosa para preparar una curva estándar. Siempre en estos métodos necesitamos preparar una curva estándar. En este caso utilizamos la deglucosa, que es el carbohidrato que hay en mayor frecuencia en todos los alimentos. Entonces lo que nos pasa con este tipo de método del ácido fenólico sulfúrico, que por ejemplo la lactosa, que está compuesta por una galactosa y una lactosa, y una glucosa, necesitaríamos realizar una curva de calibración para la deglucosa y para la galactosa, para poder cuantificarlo a todo. Las desventajas que tiene este método es que deben ser solubles los carbohidratos. Bueno, como les había explicado, ningún alcohol da una prueba positiva. O sea, los polialcoles que no tienen grupos carbonilos en su molécula, no van a dar positivo para este método. Y necesitamos tener una curva estándar. O sea, si es posible, realizar la curva estándar de todos los monosacaridos que tenemos en nuestra mezcla, como en el caso de la lactosa, es lo óptimo. Si no, podemos utilizar una curva de glucosa para hacer la cuantificación. Y acá les pongo la cita bibliográfica para ver si les interesa ahondar en el tema. El método de Slomochis-Nelson, que es para los azúcares reductores, este método está limitado solamente para aquellos que tienen, obviamente, oxidrilos mesietálicos libres. ¿Sí? Y lo que tenemos en este método es que se basa en la reducción del cobre 2 a cobre 1. Entonces, en condiciones analíticas, para poder reducir el cobre 2 a cobre 1 alcalinas. Necesitamos tener condiciones alcalinas. Después de este cobre 1, reduce un complejo de arsenomolidato y obtenemos un color azul intenso. Las ventajas es que puede usarse en combinación con métodos enzimáticos. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ver en la próxima cuáles son los métodos enzimáticos, pero los métodos enzimáticos nos permiten obtener todos los monosacáridos que tenemos en un... en un carbohidrato como el almidón. Bueno, podemos utilizar también la de glucosa para realizar la curva estándar. Esto lo ponemos como ventaja porque la de glucosa es fácil de conseguir. Es muy económica y fácil de conseguir. ¿Cuáles son las desventajas? Como en el caso de los carbohidratos totales, necesitamos tener una curva de calibración de todos los monosacáridos que tengamos. los azúcares reductores que tengamos. ¿Sí? Entonces, si hacemos solo de la glucosa, vamos a estar midiendo solo la glucosa, que es bastante... se puede correlacionar bien con la cantidad de hidrato en carbono, ya que es el monosacárido de mayor frecuencia en alimentos. Pero si tenemos otro carbohidrato, otro monosacárido que sea reductor también, no lo vamos a estar midiendo con la curva de la glucosa. Necesitamos hacer una extracción de los carbohidratos y la solución debe ser clara. Esto lo ponemos en desventaja porque muchas veces tenemos un alimento que tiene otros componentes que no van a reaccionar a lo mejor con el reactivo que vamos a utilizar, pero si no dejamos la solución completamente clara y nos queda algo turbia, vamos a estar midiendo absorbancias por demás y vamos a estar cuantificando carbohidratos azúcares reductores por demás. Los métodos enzimáticos para determinar la glucosa, lo que nos... lo que hace... lo que nos... ¿Cuál es el método que utilizamos? La glucosa oxidasa oxida la glucosa y da como subproducto peroxido de hidrógeno y este peroxido de hidrógeno es el que va a oxidar a un colorante que sea oxidable, ¿sí? Podemos tener un colorante que es incoloro y cuando se oxida tiene un color o podemos tener un colorante que tiene un color determinado y cuando se oxida tiene otro color o pierde el color. Entonces podemos cuantificar esa variación de color por el peroxido de hidrógeno que se produjo cuando se oxidó la glucosa, ¿sí? Este cambio de color lo podemos medir por esta estrometría, voy a decir. Este método se denomina CODOP, por las siglas en inglés, ahí lo tenemos, porque lo que se utiliza para... en el caso de... no, se utiliza la glucosa oxidasa peroxido... la peroxidasa y un colorante, ¿sí? Entonces es CODOP por estas... es por las siglas en inglés. Las ventajas que tiene es que se pueden... usar otras enzimas en que oxiden los otros monosacáridos para poder cuantificar los otros monosacáridos. como la de galactosa. Cuando se oxida la galactosa, se produce peroxido de hidrógeno. Cuando se oxida la sacarosa, que en realidad primero hay que hidrolizar la sacarosa, obtenemos glucosa y fructosa. La fructosa se isomeriza la glucosa por una invernosa y con la glucosa oxidasa podemos medir el hidroperóxido. O sea, la glucosa oxidasa oxida toda la glucosa y podemos medir el hidróxido peroxido que se forma. En la lactosa, al hidrolizarla a la de galactosa, podemos utilizar de vuelta la glucosa oxidasa y además la glucosa oxidasa, porque tenemos ahí los dos monosacáridos. Y en el caso del almidón, podemos utilizar enzimas que hidrolizan el almidón y nos dan la glucosa. Y ya con la glucosa del hidrolisis del almidón, con la glucosa oxidasa y obtener el peroxido de hidrógeno. Y así cuantifica. Esto lo que nos permite es que podemos cuantificar cada uno de los monosacáridos que vamos a obtener de nuestras mezclas. Y casi que no tiene desventajas, porque podemos cuantificar cada uno. Entonces, los métodos enzimáticos que podemos utilizar para la determinación del almidón total, ¿qué nos dicen? Que tenemos que hidrolizar ese almidón con enzimas amilolíticas y a través del método de Goddard podemos determinar la glucosa que proviene de esa hidrolisis del almidón. ¿Cuáles son las enzimas que utilizan para hidrolizar el almidón? La aminoglucosidasa es la que va a hidrolizar los enlaces alfa-1,4 del almidón. Y tenemos también enzimas de ramas picantes que son las que hidrolizan los enlaces alfa-1,6. Y bueno, obviamente se utiliza la de glucosa como patrón y un almidón de bajo contenido de proteínas y lípidos, como el de papas. ¿Cuáles son los problemas que podemos tener en esta técnica? Que las enzimas que van a hidrolizar el almidón no estén puras. Entonces, por ahí podemos tener una enzima que hidrolice, bueno, celulosa o que hidroliza la sacarosa. Entonces, nos hidroliza la sacarosa y obtenemos una invertasa que nos cambia la fructosa por glucosa y la vamos a medir a la glucosa como si fuera de almidón. ¿Sí? O una enzima que nos hidrolice el... Bueno, se me fue de vuelta. ¿Celulosa? No, esta. Dice gluconasa. Sí. No importa. Tenemos falsos valores bajos por contaminación con catalasa que va a destruir el peroxido de hidrógeno que nos va a dar la glucosa oxidasa. No va a ser cuantitativo por almidones resistentes. ¿Por qué los almidones resistentes lo que tienen es que están protegidos para el hidrólisis por enzimática? Y este método, como les había dicho al principio, es determinar el almidón, pero no nos dice de dónde proviene. Glucógeno. Esta es la enzima que hidroliza glucógeno. Bueno, vamos a ver ahora el análisis de minerales en alimentos. Lo que nos permite el análisis de minerales en alimentos por espectrometría UV visible es que cada... Se utilizan compuestos que forman complejos con los minerales, por lo tanto podemos utilizar en una mezcla de minerales un complejo que sea selectivo para el fósforo o nitrógeno o nitrógeno como nitratos. Entonces, si nosotros tenemos una mezcla, podemos determinar la concentración de cada uno de los minerales de acuerdo al compuesto que nosotros elijamos para que sea, para que forme el complejo con lo que nosotros queremos determinar. ¿Sí? Necesitamos, como siempre, tener una curva estándar para cuantificar, pero lo que nos permite este tipo de métodos es solamente hacer la cuantificación utilizando la sortimidad molar del complejo cromógeno mineral. Como ya les había explicado al principio, hay tablas de los constantes épsilon para cada uno de los compuestos, entonces podemos ir directamente, buscar la tabla de un cromógeno para níquel y realizar la reacción, medir la absorbancia y no hace falta realizar la curva de calibración. Lo que tenemos que realizar para poder obtener todos estos minerales disponibles es incinerar la muestra. Entonces, una vez que se incinera la muestra, se eliminan todos los compuestos orgánicos que pueda haber en esta muestra que nos pueden llegar a inhibir la reacción con el cromófero elegido. Y el mineral que vamos a medir puede necesitar un tratamiento antes de que esté en forma de que reaccione con el cromógeno. Como por ejemplo, cuando vimos con las reacciones de cobre 2, que da cobre 1, el cobre 2 no lo vamos a poder medir con alguna reacción, sino que necesitamos tener el cobre 1. Entonces, primero hay que reducirlo. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas? Esto nos permite determinar un montón de minerales en alimentos, siempre teniendo en cuenta que para cada uno de los minerales vamos a utilizar un cromógeno distinto. No, es una alternativa de la espectroscopia de absorción atómica, en donde para la espectroscopia de absorción atómica necesitamos tener cada uno de los minerales separados. Bueno, este es un método muy específico, por lo que cada cromógeno reacciona con cada mineral. Y como les dije, se puede hacer en una mezcla de minerales. Se puede hacer en una mezcla de minerales y se puede utilizar el alimento completo. Obviamente que hay que homogenizar la muestra, realizar la reacción y después clarificarla, porque es para eliminar todo el sólido que nos quede del alimento. Pero no, podemos no necesitar mucho tratamiento para nuestra muestra. Y ahí está la cita para esto. ¡Gracias! Gracias por ver el video